Sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Y yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos anhelos, si así nos queremos Y si conmigo te quedas, no puedo entre tus demás Llámate por tu carajo porque siempre volverás Y si conmigo te quedas, no puedo entre tus demás Llámate por tu carajo porque siempre volverás Y si conmigo te quedas, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y si conmigo te quedas, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Pero tú sabes por qué Si no hacemos otro rato 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 No importa qué dirán, ni me gustan, sí Y siempre que se va, regresa a mí No importa qué dirán, ni su amor Y si conmigo te quedas, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y no aguantar, ni me gustan, ni me gustan, ni me gustan, ni me gustan, sí Y si conmigo te quedas, estás feliz, feliz de los cuatro Y si conmigo te quedas, no puedo entre tus demás Y no te importa un carajo porque sé que volverás Y si contigo me giras, como con otro tú te vas Y ya te importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasa el raro, vamos a ser felices, vamos a ser felices Perdiste a los cuatro, y está ganando un cuarto Y si con otro pasa el raro, vamos a ser felices, vamos a ser felices Perdiste a los cuatro, y está ganando un caso Y lo hacemos otro raro, y lo hacemos otro raro, y lo hacemos otro raro, y lo hacemos otro raro Vamos Mamá, no es un paixín, no es un paixín Oye, carmelo No lo puedo Y no sabes con quién, las mando para la familia Y ese va Yo repetimos una pesada desde ahí, ¿no o no? Venga, vamos Pero lo tienen que cantar ustedes con nosotros Vámonos para allá, dice Y si con otro pasa el raro, vamos a ser felices, vamos a ser felices, vamos a ser felices, vamos a ser felices Música 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 Música